Que le gusta el amor y paz, para toda la gente que le gusta Le gusta lo rico, que le gusta lo bonito Que le gusta el gallito, el gallito feliz La Yervis, dicen Para mi compa, para mi primo Eclipse, como no, gracias por el lado de los muchachos Esta canción ya la encuentran en plataformas digitales Ya la encuentran en plataformas digitales para que la agreguen a su lista Es un tema que hicimos con mucho cariño, mucho respeto Un homenaje para toda la gente que le gusta la marihuana, muchachos Así es que para todos ustedes, que está un chico en la rola, ya la conocen Tú no, tú no, tú no Ale hombre, para los que traen tatuajes en la cabeza también, que les encanta la moto, compadre Vámonos, avanzamos, somos la 11-11 Y en nuestra música, muchachos, avanzamos, una y dice ¡Uy! ¡Se lo va por la bola de marihuana esta noche, muchachos! ¡Uy! Receta, tierra que crece encerrada por favor Con los ojos colorados me hace ver Mariguano y relajado siempre al cien Jugando con mis amigos, escuchando mis corridos O en mi rampa paseando por el privé En la playa con sativa pego el rol Con fines de lleno oscuro siempre voy Toco un poco arroz el año, mientras ando mariguano Hasta agosto me la paso en el avión Un gallito de motita pa'l relax Jogicuchi es la que a mí me gusta más La Blue Cookie soy el ato Con las tres paso un buen rato Delicioso en un broncito pa' quemar Llevo mi morena a un lado a dos Siempre sigue el al corazón amor Mariguano es buena amiga, crítica también sativa O se vuelta a ver, o se vuelta a ver, o ve la seco Roliguan de máster, cuchando al millón Un gallito de escale, cualquier buen sabor Cuatro veinturas perfecta Una gota de receta Te saqué crete encerrada Por favor A todas las canciones, vamos a poner para todos ustedes Para toda la raza